¡Alice, mi amorcita! Los videos de hoy están súper mega buenísimos, mega interesantes y te van a encantar. La linterna que necesito en los juegos de terror. Exactamente esa es la que quiero. Es que en los juegos de terror la linterna que te dan son súper chiquititas y no alumbran nada. ¡Corre, vamos! ¡Tú puedes! Ya casi agarras el premio. ¡Casi lo alcanzas! ¡Corre más duro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rayos! Te la ganaron primero. Mejor suerte a la próxima. Dres tu impress en la vida real. ¡Ah! Mi sueño de ser Spider-Man con calciones de Deadpool acaba de cambiar por ir a tres tu impress de la vida real. Tengo un nuevo sueño. ¡Qué tierno tocino cortando su césped! ¡Uy, qué lindo! Por eso amo a los tocinos. Son tan tiernos, adorables, apapachables, una ternurita. No tanto. Bueno, algunos. Yo y mi real en la alberca de Brookie Howen, hundidas hasta el fondo, pero devorando siempre, dejando a las demás. Ayunando. Debes a las tres de la mañana, de la nada y sin ningún motivo aparente. ¡Se lo merecía! Bro, arruinó mi shot. ¿Cómo se atreve? No sabe con quién se metió. ¡Te metiste con el tigre de Brooklyn! Sofía y Bruno, corre. Vengo la pizza. Vamos, Sofía, tú puedes. Hola, pizza grandina. Yo soy un pan de Dios. ¡Dios mío! ¿Qué es eso? Una pizza morida. Dime, bro. Deja el drama. ¿Es en serio? Procede a lanzarse dramáticamente. Bueno, los invito al funeral. Mira qué lindo programa. ¿Te parece a ti? Sofía y Bruno son los mejores de este planeta. Ojalá nunca se separen. ¡Es hora de rockear! ¡Vestidos de cono! ¡Sí! ¡Rock and roll! Con un noob a la batería. Puff mis sueños. No tienen mucho sentido, pero yo me los disfruto al máximo. Tocino, el verdadero quiere que le baile. ¡Oh, my Dioses! Eso fue una estrategia muy de maestros. Mis respetos, Tocino. ¿Vieron cómo la dejó desmayada? Mi amiga la menos disimulada cuando ve a un chacalito. Oh, no podemos evitar hacer expresiones que muestren todo lo emocionada que nos sentimos. Es impactante ver un chacalito tan guapo. Es inevitable preguntar. ¿Quiere que le baile? Un momento. Este juego no es Flea de Facility. Tengo años que no juego Flea de Facility. Oh, buen meme. Bueno, bueno. Ey, que vuelvan los memes de Flea de Facility. O mejor, volvamos a Flea de Facility. Mi internet es cuando me toca morder. Por alguna extraña razón, todo se vuelve lento, todo se vuelve lag, todo se vuelve de la NASA. ¿Por qué internet? ¿Por qué me odias? Porque cada vez que me toca morder, tú me haces, tú me haces la vida dura. Si no me muevo, no me ve. Ay, qué linda, se escondió. Entre comillas, porque ahí la podemos ver. Digo, digo, no se mueve, no se ve. No la vemos, no vemos nada. Se movió. Sorry, pero te moviste. Ay, le mandó Soli de amistad. Le gustan los chicos malos. Y así comenzó su historia de amor. Tres chicos guapos haciendo una coreografía para enamorar. Eso de andar preguntando, ey, ¿quieres ser mi novia? O decir, ey, me gustas, quedó en el pasado. Lo de hoy es volar y hacer coreografías. Que enamoren. ¿Quién necesita escuchar un te quiero cuando te dan tremendo regalote? La pelea del año. Lag versus mala puntería. ¿Quién ganará? El lag, la mala puntería, la mala puntería, el lag. No se decide, es una pelea muy fuerte, muy reñida. Son dos combatientes que lo están dando todo para ganar. Lo están dando absolutamente todo en esta batalla. Mi relación más larga ha sido con el lag y con la mala puntería. Ellos nunca me abandonan. Le trajo flores a su novia. Ay, qué lindo y romántico. ¡Dáselas! Ay, ahora son viejitos. Llegaron a viejitos juntos y enamorados, compartiendo una linda tarde, compartiendo una vida juntos. Ay, qué bello. Seguro tuvieron muchos perritos. Miren, ahora son jóvenes. Vistiéndote para impresionar. ¡Ah, se copió! ¡Cómo se atreve! Ey, ¿tú por qué te copias? ¿Por qué no? ¡Oh, excuse me! ¡Excuse me! Pues, mi siela, esto es lo que obtienes cuando te copias. Para que aprendas que copiarse los outfits no es profesional, mi ético. Eso es lo que quiero hacer yo cuando se copian de mi outfits único y detergente. Ideas de outfits súper mega espectaculares que te dejarán impactada y sin dinerito. O sea, sin Robux, porque no podrás resistirte a comprarlo. ¡Wow, qué hermosa! ¡Me encanta! Todo está súper lindo, muy estético, muy delicado, muy espectacular. ¡Qué avatar tan calvo! ¡Hola, chicos! Son súper altos. Muy altos. Es Wolverine, de Wolverine y Deadpool. Muy buena la película. El lobito. ¡Au! Un lobo siempre cuida a tu loba. ¡Igualitos! ¡Hey, chicos! ¿Qué tal? ¡Oh, santos cielos! A ese chico le falta una pata, pero le sobra una chancla. Le alcanzó para las dos chanclas, pero no para la otra pata. La gente millonaria y sus cosas. Viendo como la gente cambia hasta de alma en Brocaven, parte 30. ¡Sí, me encanta! ¿Qué tal? Tremenda transformación. Chica, tú tienes cara de emo. Emo guapa. Me sonroje. ¡Oli, lista para la transformación! ¡Lista para impresionar! ¡Lista para enamorar! Se fue a romper varios corazones. ¡La tocinita! ¡Cambió hasta de ojos! ¡Santos cielos! ¡Qué cambio tan potente! ¡Transformación! ¡Transformación! ¡Oli, de plebeyo a rey de tu corazón, bebé! Casi que se cambia el alma. Hola, Luca. Te presento a mi novia, Rin. Novia. ¿Tenías pareja, Itward? No sabía. Sí, son pareja, casi esposos. Sí, hola, chico. Encantada de conocerte. Hola, Rin. El gusto es el mío. ¿Y entonces jugamos, Itward? Claro que sí. Supongo que también puede jugar, Rin. ¿Quieres jugar, amore mío? No lo sé. No quiero estorbar. ¿Cómo que estorbar? Sí, Rin. No te preocupes, no estás estorbando. Además, son pareja. Pareja, casi esposos. Ya ves, juega con nosotros, por favor. Solo porque tú lo dices. Juegan Evade por dos horas. Ja, ja, ja. ¿Por qué te mueres tan rápido, Edward? No lo sé. Me pongo un poco nervioso jugar contigo. Ay, qué bellos. Rin, no me dejabas curar a Edward. Lo siento, pero Edward siempre estaba conmigo y pues por eso lo curaba rápido. Bueno, no importa. Ya me voy. Te cuidas, Edward. Adiós, Rin. ¿Qué amigo tan amable? ¿Qué te pasa, Luca? ¿Por qué te enojas? No son nada después de todo. Se ve que él está enamorado de esa chica. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo, Luca? ¿Estás enamorado de Edward? Amy Corpesito. ¿Puta que se dio? ¿Estás bien, amiguito? ¿Por qué una pregunta tan espada? ¿No ves que acabó de atorizar? Bueno, al menos pregunto, ¿no? Sé más amable ni... Estoy en shock. Buenos días, Noelia. ¿Por qué tanta cara de asustada? Pasó algo terrible, amiga. Lo siento mucho. ¿Qué pasó? Habla de una vez. Ay, no me asustes, Noelia. ¿Pasó algo? La verdad no sé cómo decirte esto, pero cuando... Amor, ¿puedes bajar un momento? Rayos, la interrumpieron. Necesito preguntarte algo muy especial. Luego hablamos, Noelia. Creo que me preguntará lo que ya sabemos. Alison, no puedes casarte con este tipo. ¿Por qué? Escuche una conversación entre él y Sara y ellos están juntos en secreto. ¿Qué? ¿De qué hablas? Eso es mentira. ¿Qué? Todo este tiempo se estuvieron riendo de mí en mi cara. Sí. Lo siento mucho, Alison. O sea, es verdad. ¿Y tú por qué lloras? Se suponía que eras mi amiga hija de... Toma, toma, toma. Y agradece que te van a dejar las extensiones. ¿De verdad crees que tú te irás con las manos vacías? Ay, amiga, vamos acá al mano. La situación está complicada, tensa, pero no es pa' tanto. La historia de la vez que la llorona me contó cómo perdió a sus hijos. Ese chisme siempre lo he querido saber. Ese día, como era fin de semana, yo me quedé esta tarde jugando videojuegos con mi manicurista Rosalía, con mi jardinero Jay Balvin, con mi técnico Zuna y con el panadero Peso Pluma. El panadero Peso Pluma hace unos panes riquísimos. Cuando iban a hacer alrededor de las 3 de la mañana, nos asustamos porque escuchamos a una persona llorando, pero estaba llorando de una manera súper escalofriante. Por eso se llama llorona, porque llora mucho. Rosalía valientemente va y se asoma por la ventana y nos dice que era la llorona. A pesar de que todos teníamos miedo, igualmente salimos a ver. Porque chisme mata miedo y ahí había un chisme bien potente. Cuando salimos y la vemos, Jay Balvin le pregunta que si ella era la llorona. Ella nos dice, sí, yo soy la llorona. La misma que llora y baila. Y qué hacen aquí parados hablando conmigo, por qué no se van corriendo, por qué no me tienen miedo. Y Rosalía le dice a la llorona, sí te tenemos miedo, pero también somos chismosos. Y como el chisme puede más que cualquier otra cosa, queremos saber cómo perdiste a tus hijos. Así que, story time. Y la llorona nos dijo, está bien, yo les puedo contar cómo perdí a mis hijos, pero me invitan a tomar café con pan. Para chismear con gusto. Y así fue como la llorona pasó a mi casa y se sentó un rato en el sofá con nosotros. Mientras que la manicurista Rosalía hacía el café y el técnico Zuna cortaba el pan. Todo el mundo sabe que con café y pan se cuentan mejor los chismes. ¿Por qué te duermes tan tarde? Me hago la misma pregunta. No puedo evitarlo, me pongo a ver un video y luego otro y luego otro y luego otro. Y cuando te das cuenta, son las 3 de la mañana. Pero fue por una buena razón ver el top 5 de momentos más humillantes de la televisión. Clásico. Estos videos son entretenidos, ¿ok? Además, me ayudan a relajarme. Sí, porque dormir es tan estresante. Ya me dio hambre. Iré a cenar por tercera vez. Nada como cenar por tercera vez. Muy rico. ¿Y cuánto llevas comiendo esta noche? Lo ideal. Solo lo justo. 4.000 calorías. Luego se quejan de que engordan. Jeje, clásico. Es que no puedo evitarlo, me pongo a ver un video y luego otro y luego otro y luego otro y luego otro. ¿Qué tanto ves? ¿Tutoriales de cómo vivir? No, cosas importantes. Muy importantísimo. ¿Videos de gato y conspiraciones? No, claro, porque nada rica responsabilidad como unos videos de gatos. Es para olvidar a mi ex. Además, tú tampoco eres un santo. ¿Cuántos noches te has querido jugando videojuegos esta tarde? Tienes razón, pero al menos estoy bajo. ¿Saben qué es lo peor? ¿Qué tiene razón? Espera, ¿qué tiene ahí? Un libro sobre cómo dormir mejor. ¡Qué apropiado! ¿Y lo estás leyendo? Eh, sí, pero solo le dije un poco. ¿En serio estás leyendo un libro sobre dormir mejor mientras trasnochas? No, sí. Exactamente, el libro de cómo no es trasnocharte mientras nos estamos es trasnochando para leerlo. Quería saber si había algún truco bajo la manga. Además, es interesante. Interesante es ver cómo te engañas a ti mismo. Ja, ja, clásico. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un trato. ¿Qué trato? Yo dejo de jugar videojuegos hasta tarde si tú dejas de ver videos. Interesante. ¿De tu canal? Trato hecho. ¿Pero solo se me llores a terminar de leer este libro? No. Yo no hago trato porque no podría vivir sin ver mis top 5 de momentos más humillantes. O mi top 10 de gatitos más tiernos de la internet. Ellos son mi parejita favorita de las historias de Roblox. Son tan tiernos. Ojalá nunca se separen, se casen y tengan muchos perritos juntos. Ey, amorcito, todavía no te vayas. Te estaré dejando más videitos en la pantalla. Súper mega y perre contra buenísimas. Dale click, mi amorcito. Te prometo que están súper divertidos y demasiado buenos. Gracias por ver, mi amorcito. Te amo. Bye. Bye.